¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian y esto es Listón de Madera de Palo para ustedes. En el vídeo de hoy les voy a enseñar un par de canciones que me pidió la tía Laura que trabajásemos con ustedes. En este caso vamos a trabajar con cuatro notas musicales. Vamos a trabajar con el Sol, como pueden ver ahí, con el La, con el Mi y con el Re. Vamos a hacer sonar cada una de estas notas. Vamos con el Sol. Dice. Si recuerdan el vídeo anterior tienen que soplar con aire caliente. Vamos a ir con el La. Vamos a ir con el Mi. Muy bien y finalmente el Re. Para que estas notas funcionen en la flauta necesitan soplar con aire muy caliente, sobre todo en el Re. Entonces vamos a hacerlo primero con la fononimia y luego con la flauta. con la fononimia dice algo así. Sol Sol La Sol Sol Mi Re 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 Mi Mi Sol La Sol Sol Mi La La Sol Sol Mi Muy bien y ahora vamos a hacerlo con la flauta. Dice así. excelente muy bien y la segunda canción dice así. Primero lo vamos a hacer con fononimia y luego con la flauta. Sol La Sol Mi Re Mi Sol La Sol Mi Re Mi Sol La Sol Mi Re Mi Esta canción tiene varios movimientos. Entonces vamos a practicarla ahora con la flauta. muy bien hemos aprendido dos canciones el día de hoy y recuerda siempre puedes pausar el vídeo, volverlo atrás y poder aprender junto con nosotros estas melodías. Pásenlo bien. Chau chau.